¿Cuál es la principal preocupación de los banqueros centrales y los ministros de finanzas tras este encuentro? Yo creo que es la transición que ya está siendo mucho más larga, mucho más extensa de lo que estábamos suponiendo inicialmente. Estamos prácticamente ocho años de la gran crisis global y todavía tenemos las economías tratando de recuperarse y al mismo tiempo se va a vuelto mucho más complejo porque si bien algunas economías avanzadas están mejor como los Estados Unidos, otras en transición como Europa y Japón, al mismo tiempo existe un deterioro en economías emergentes muy importantes como es el caso de Brasil, el caso de Rusia, mientras que China se va rebalanceando en esta transición de inversión hacia consumo, todo eso pone en tensión a la economía mundial y lo cual puede ocasionar algunos problemas más adelante para todos nosotros. ¿Qué tipo de medidas adicionales se necesitan si tomamos en cuenta que gran parte de los países desarrollados ya tienen tasas de interés negativas? Yo creo que tenemos que ser un poco más ingeniosos en cómo pensamos. Yo sé que se habla mucho de políticas fiscales y políticas monetarias que en primer lugar no todos los países tienen lugar. Aquellos países que tienen una deuda muy alta no tienen mucho lugar para políticas fiscales expansivas o aquellos que tienen digamos una inflación alta no tienen mucho lugar también para reducir las tasas. Entonces tenemos que pensar un poco más allá de simplemente simples medidas fiscales y monetarias que yo le llamo como un dark dock, va a tener un efecto de tres o cuatro horas, en este caso tres o cuatro meses, pero después volvemos a la misma realidad con precios de los commodities que están a la baja, con tasas de interés que van a ir a la suba, tenemos que pensar en otros motores de crecimiento y ahí sería fundamental concentrarnos en lo que son llamadas reformas financieras. ¿Por qué? Necesitamos volver a pensar, a razonar en qué políticas van a ser importantes para que nuestros países aumenten la productividad de sus economías y ahí hay mucho que hacer, no solamente para América Latina, no solamente en términos de educación, de salud, sino por ejemplo de infraestructura o en la mejora de las instituciones. Son cuestiones que nosotros tenemos que ir mejorando con el tiempo porque tenemos que olvidarnos de los años dorados con la soja o el petróleo a precios totalmente elevados. Vamos a buscar nuevos motores de crecimiento y lo que hizo crecer a los países del Asia principalmente ha sido esta cuestión de productividad. Tenemos que focalizarnos ahí a través de las reformas que son necesarias en la economía. Por otro lado, doctor Fernández, me gustaría preguntarle si usted considera que China es una bomba de tiempo para la economía internacional. Hay mucha preocupación sobre el gigante asiático. Mucha preocupación porque básicamente el crecimiento que se ha dado de 6,7% a finales del año pasado para parámetros chinos es básicamente una recesión, digamos, entre comillas. Preocupa para ver cuán fácil va a ser esa transición de ir desde una economía basada mucho en la inversión a una economía basada digamos en el consumo, mucho más en el mercado doméstico. En una economía que tiene un sistema financiero en las sombras, como se dice, que está por fuera del sistema financiero normal, muy grande y que podría ocasionar problemas. Vamos a ver cómo las autoridades chinas hacen esta transición y esperemos de que no nos deparen nuevas sorpresas, de tal manera que sea nuevamente un choque externo muy importante, principalmente para las economías de América Latina. Estamos en medio de un entorno de bajo crecimiento y hay algunas predicciones que apuntan a una recesión internacional. ¿Qué tan acertadas son? Lo que hemos aprendido últimamente es que cada vez que hacemos unas proyecciones, seis meses después tenemos que revisarlas. Es muy difícil la transición ya desde el año 2008. Y lastimosamente las revisiones que las estamos haciendo cada vez siempre a la baja. No hemos visto desde el 2008 una situación en el cual la revisión en los organismos multilaterales haya sido una revisión al alza de toda la economía. Entonces, es muy difícil. Yo no descartaría ningún tipo de escenario. Tendremos que ver cómo reacciona Europa, cómo se solidifica la recuperación norteamericana y al mismo tiempo qué pasan las transiciones de los principales países emergentes. Porque hay que acordarse, China más Rusia, más Brasil, es realmente una economía, si sumamos todas ellas, es significativo para toda la economía global. Ahora cambiemos de tema. Y usted me mencionaba que de los países de la Alianza del Pacífico, México es el único país con el que Paraguay no tiene aún un tratado de libre comercio, pero se encuentran en medio de negociaciones. ¿Qué tan pronto podríamos esperar que se alcance dicho acuerdo? Sí, Paraguay es una economía pequeña, significativamente abierta. Nosotros, la suma de exportaciones, más importaciones, es realmente del tamaño considerable del PIB. Siempre hemos apostado a tener una economía abierta. Nos insertamos en el MERCOSUR, lo cual dificultó un poco los acuerdos internacionales con otros países, pero hemos encontrado que a través de la LADY podíamos tener acuerdos de libre comercio con muchos países de América Latina. Utilizamos ese mecanismo para tener acuerdo con Perú, con Chile, con Colombia, y en este momento estamos en proceso de hacer esa negociación con México. Estamos cerca y esperemos que realmente podamos concretar. Yo creo que existe la voluntad de ambos presidentes de llegar a un acuerdo, así que esperemos que en este año nos sentemos a la mesa y hagamos los intercambios que nos permitan finalmente a Paraguay, que ya es miembro observador de la Alianza del Pacífico, pueda realmente tener los acuerdos de libre comercio con todos los países de ahí. ¿Y cómo beneficiaría al Paraguay ese tratado de libre comercio y qué tipos de productos? Mira, desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista de la economía, uno negocia con gente que es un poco distinto a uno. Por eso el MERCOSUR empieza con muchas intenciones, pero son economías muy similares. Al Paraguay y al MERCOSUR per se le conviene buscar alianzas con economías que son diferentes, de tal manera que vendamos cosas que las otras economías no tienen y las otras economías nos vendan a nosotros, también cosas que nosotros no producimos. En el caso de Paraguay y México son economías totalmente diferentes, nosotros tenemos una economía mucho más basada y muy eficiente en términos de productos agrícolas ganaderos, mientras que México tiene una plataforma industrial muy interesante y que nos interesa que ellos nos hagan llegar esos productos industriales que tienen, de tal manera que el consumidor paraguayo se beneficie de eso y el consumidor mexicano se beneficie de lo que orgullosamente nosotros llamamos una de las mejores carnes del mundo. Por otro lado, me gustaría preguntarle sobre las proyecciones para Paraguay este año, dadas las contracciones que países vecinos como Brasil y Argentina están registrando. Sí, Paraguay es una economía pequeña, como te dije, abierta y lógicamente sufre los embates de estos grandes gigantes que tenemos. Es un vecindario difícil, pero como ha dicho siempre el ministro de Hacienda, ha sido un vecindario difícil durante los últimos 200 años. Entonces Paraguay ha aprendido durante todo este periodo a tener unas políticas de tal manera que pueda, digamos, entre comillas, sobrevivir a lo que ocurre en los grandes vecindarios. Nos va a golpear, nos está golpeando principalmente lo que ocurre con Brasil y de hecho todo el comercio de frontera está muy débil, básicamente hay una actividad muy marginal ahí. Sin embargo, hemos logrado posicionarnos como un hub productivo para la economía brasileña y estamos viendo muchas empresas brasileñas yendo al Paraguay a beneficiarse de los menores costos. Estamos teniendo una relación muy parecida en la que México tiene con Estados Unidos a través del régimen de maquila. Nosotros hemos adoptado el régimen de maquila y con eso muchas empresas brasileñas están migrando al Paraguay. Al final de las cuentas vamos a tener un crecimiento del 3%, que si uno lo compara con el crecimiento promedio de 5 que tenía Paraguay, es un crecimiento menor, pero con una región que apenas crece con 0,3%, yo creo que el 3% de crecimiento entre el 2015 y 2017 por año, es un número bastante significativo y es bueno, dado lo que está ocurriendo en toda la región. Así que somos muy optimistas con que podamos pasar este tiempo difícil. Debido a este menor crecimiento económico, ¿alguna posibilidad de que vuelvan a tener una política de interés más expansiva y pueden rebajar las tasas de interés? Nosotros tenemos ahora una política monetaria, digamos, relativamente expansiva, no lleva a ser absolutamente expansiva. La inflación está bajo control, tenemos una inflación de 4,5% ahora en términos interanuales, que es exactamente lo que indica nuestra tasa de inflación objetivo. Vamos a ver más adelante si podemos, digamos, reducir un poco más la tasa de política monetaria. Lo que sí está haciendo el gobierno, y creo que de muy buena manera, es, digamos, un control mucho mejor de los gastos rígidos, de gastos salariales, que están creciendo al ritmo de 0,5% en términos interanuales, lo cual abre la posibilidad de que el gobierno gaste mucho más en proyectos de infraestructura, lo cual va a ser beneficioso, no solamente para el día de hoy, sino para el día de mañana, porque va a aumentar la productividad de la economía. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Carlos Fernández Bolovinos, gobernador del Banco Central de Paraguay. Muchísimas gracias a vos. Desde Nueva York, Carla Palomo, para El Financiero Bloomberg.